Esta es una pesadilla, de ella que no podrás espetar. Esta vez, una muerte no podrás salvarte. Esta es una pesadilla, de ella que no podrás salvarte. Pero vemos la muerte otra vez, y otra vez, y otra vez. Soy el enemigo de menos de lo que has creado. Gracias. Gracias. Gracias.